Un atangana y por poquito, dale que no soy yo. Aquí vamos con las noticias. El gobernador de la Florida acaba de anunciar que WWE ha sido clasificada como esos negocios esenciales durante esta guerra, esta batalla con el coronavirus. Ser esencial significa que tienes el permiso para operar. En el estado de la Florida el gobernador es la máxima autoridad. Una vez que el gobernador declara que tu negocio, tu franquicia es esencial, entonces no pueden cerrarte las puertas. Lo que quiere decir que Vince McMahon ha logrado que la WWE, una empresa de lucha libre, sea declarada esencial durante esta etapa de emergencia. Esto ha provocado un montón de otros comentarios y la otra pregunta que nos hacemos es si WWE es esencial, entonces AEW también podrá operar en la Florida porque es lucha libre y tiene contrato en vivo con la cadena TNT. Así que esto pique se extiende. Por otra parte, hoy se confirmó TMZ lo confirmó que la WWE era dueño de más de 22 o 23 por ciento de acciones comunes en lo que fue XFL. Y digo XFL porque hoy se fue a ley de quiebra, bankruptcy, según la protección federal. Lo que esto significa es que la demanda que tenían en contra de Vince y WWE por invertir dinero en la XFL es ahora un lío grande para Vince McMahon, ya que él invirtió a nombre de WWE un 23 por ciento en acciones para la XFL y ahora está en ley de quiebra la XFL, según lo anunció hoy TMZ. Así que esto se complica más. Esperen demanda de millones y millones de dólares y pronto Vince McMahon tendrá que hacer declaraciones sobre esto. ¿Qué nos espera Raw esta noche en vivo? Vince ha perdido casi un billón de dólares en lo que es XFL. Todavía, como les he dicho, no sabemos si la ayuda federal a compañías que fueron castigadas económicamente o que sufrieron pérdidas por esta tragedia llamada coronavirus. Si están protegidos bajo ese sistema federal. Así que muchas preguntas por responder. Esta noche no te pierdas el Raw Report inmediatamente termine Raw que va en vivo. Hasta en ganas.